...al país hace dos años, cuando dos agentes de la UMA identificados como Miguel Ángel Rubí y José Pedro Navarrete perdieron la vida y 14 más resultaron heridos, a ser atacados cuando dispersaban una manifestación en los alrededores de la Universidad de El Salvador. Este lunes, familiares, amigos, compañeros y autoridades de la Corporación Policial le rindieron homenaje póstumo, con los símbolos de su labor de servir a los demás, pese al costo que éste tenga. Yo creo que va más allá de un acto de protocolo, es el mismo sentir de cada agente, es el mismo recordar a las familias, es el mismo decirles a las familias dolientes, a los huérfanos, a las viudas que estamos con ellos y que los agentes siempre viven en nuestro recuerdo. El acto fue emotivo y permitió no solo recordar a los agentes, sino reconocer el trabajo que cada uno de los miembros de la Corporación realiza en la seguridad del país. Yo quiero enviar un mensaje general y decirle a todas las personas que pertenecen a la Corporación Policial, a sus familias y todo eso, que confíen en Dios, que al final la recompensa de Dios nunca tarda, siempre viene. De los incidentes violentos ocurridos hace dos años, fueron capturados Mario Belloso, quien disparó a los agentes, y Luis Herrador, su cómplice. Desde la fundación de la PNC, en 1993, la policía reporta 229 elementos fallecidos en el cumplimiento de su deber. Informó para Hechos Edwin Góngora, Canal 12.